Hola a todas, nunca he hecho un tutorial así que estoy hablando con ustedes porque tengo que hacerlo doble, lo tengo que hacer en inglés, después en español y la verdad voy a batallar bastante para editar este video, pero me encanta ver este tipo de videos entonces pues me voy a maquillar y voy a hablar con ustedes va a ser un experimento, eso no sé cómo vaya a quedar el video pero tengo ganas de maquillarme y hablar con ustedes el primer producto que me voy a poner en la cara es esta base o primer de Sonia Kashuk que lo venden en Target y este cuesta 15 dólares que se me hizo bastante caro para algo de la farmacia pero nunca he tratado una base, una prebase que me deje con la boca abierta entonces a ver si esta me deja con la boca abierta, no sé, es la primera vez que lo voy a tratar lo compré hace dos días, a ver cómo sale, la presentación me gustó bastante porque esto está completo, es plástico esto y tiene aquí su pompita entonces no tienes que estar ahí aplastando el tubo y eso me gustó bastante vamos a tratarlo ok un poquito acá, acá se siente como el de Smashbox, el de silicón se siente bastante liso, eso me gustó bastante se siente como sedoso no sé, me gustó bastante quien sabe cómo me va a salir este prebase, pero de seguro voy a escribir una reseña en mi blog la base que estoy aplicando a mi cara es la de Maybelline Fit Me Matte & Poreless es mi base favorita del momento y ahorita me estoy arreglando porque vamos a ir a comer para el cumpleaños de mi papá entonces no quiero algo súper súper espeso quiero algo más natural porque solamente voy a usar el maquillaje como bien poquito entonces por eso no quiero algo muy muy espeso y ahorita estoy usando mis manos para aplicar la base porque la verdad tengo todas mis brochas súper sucias y he tenido bastante flojera y cuando regreso al trabajo ando súper cansada entonces ni con ganas de lavar más de 50 brochas pero pronto, pronto ahorita estoy aplicando corrector y estoy usando este de pacífica que es uno de los correctores nuevos se llama Dreamlit Illuminating Under Eye Brightener y este costó 15 dólares otra vez un producto de la farmacia bastante caro pero he querido tratar cosas más naturales más como que no prueben en animales que sea más como más amigable para alguien que sea vegetariana o vegana lo que sea, entonces por eso decidí comprarlo y la razón que he estado comprando más productos naturales y todo eso es porque quiero recomendarles a ustedes que son vegetarianas, veganas, productos que pueden usar entonces por eso ando ahí experimentando con los productos más naturales y todo eso entonces espero que estén apreciando mi trabajo y la verdad estoy disfrutando bastante de esos productos si me siguen en Snapchat, tal vez se acuerdan de este granito que estoy tratando de cubrir tenía una cosa que yo llamaba Pimple Watch 2K15 porque estaba súper grande ese granito ya solamente se ve oscuro pero ya que bueno que se me fue porque me estaba hartando este granito ahora estoy aplicando polvo y estoy usando este polvo de Nuance la marca de Salma Hayek y este se pone que es una base en polvo como los que me gustan de minerales pero la verdad no tiene nada de cobertura esto entonces por eso solamente lo uso para sellar todo mi maquillaje siento que sirve mejor de esa manera ahora voy a aplicar mi rubor favorito del momento que es Expose de Tarte el que hablé de mis favoritos de febrero y este rubor me encanta está muy neutral, rosita, está muy muy bonito y voy a aplicar poquito extra para que se note en la cámara como apliqué además estoy agarrando mi brocha que yo usé para el polvo para difuminar y bajar poquito el color ahora para iluminar mis mejillas o mis pómulos la verdad todavía estoy aprendiendo mis palabras de la cara en español porque estoy tan acostumbrada a ver puros videos en inglés que solamente me sé las palabras en inglés pero necesito practicar mis pómulos yo creo me corrigen si me equivoqué estoy usando el MAC Mineralize Skin Finish en Soft and Gentle en esta brocha de Real Techniques y este iluminador está bastante intenso me encanta fue el primer Mineralize Skin Finish que compré porque era cuando todo el mundo en YouTube hablaba de MAC entonces yo seguía la corriente y compraba también de MAC y ya pueden ver hasta el metal lo he usado bastante llevo como tal vez cuatro años o cinco años con este salió bastante bueno y como pueden ver ilumina bastante bien me acerqué bastante para poder hacer los ojos y voy a usar aquí la pantallita para como espejo porque no puedo sostener mil cosas en mis manos entonces voy a aplicar este que sea prebase de Lorac es el Behind the Scenes Eye Primer que la verdad no se me hace la gran cosa hace el trabajo bien pero no es el mejor prebase que he tratado también tengo el de el de Smashbox que ya ni me acuerdo como se llama pero el de Smashbox y ese no me gustó sirve más o menos pero como que no vale la pena entonces ahorita estoy tratando de acabarme este que es una muestrita que me tocó con el Lorac Pro Palette y a ver si me compro el de NARS porque probé una muestrita del Eye Primer de NARS y me quedé encantada con ese primer ahora estoy usando un Jumbo de Jordana y este es uno de los 24 Hour Made to Last para crear una base completamente lisa de un color porque sé que ahorita tengo los párpados un poco rojos ahorita me acabé de cuenta que saqué todos los productos que voy a usar para este mini tutorial pero no saqué ninguna brocha para los ojos entonces voy a tener que ir a recoger algunas brochas de acá atrás entonces ahorita regreso la paleta que voy a usar el día de hoy es esta que es la de Soothing Sister con Mimi Box y tengo una entrada en mi blog sobre esta paleta entonces les voy a dejar el link abajo si quieren ver swatches y todo eso y así se ven las sombras de la paleta entonces están bastante rosadas pero es un rosa bastante neutral que eso fue lo que me gustó tienen dos colores mates dos con brillo y estos están muy muy suaves me encantaron la fórmula de esta mate entonces voy a usar esta paleta para mis ojos hoy el primer color que voy a usar se llama Sutro y es el rosado mate más clarito de la paleta y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo y se siente bastante raro estar hablando cuando hago eso porque normalmente estoy completamente callada cuando me aplico cualquier tipo de maquillaje y perdón que hay tanto ruido mis vecinos, sus hijos están jugando afuera con scooters y todo eso con bicicletas y hacen bastante ruido ahora voy a agarrar este color que está acá abajo que es uno de los que tiene brillo y este es un color rosado casi tipo mora y lo voy a agarrar con esta brocha y lo voy a aplicar en el párpado móvil este color me encanta se me hace que resaltan más los ojos cafés con este tipo de color lo voy a aplicar por todo el párpado y estas sombras tienen bastante pigmento me impresionó bastante la calidad de las sombras y usando la misma brocha en la puntita voy a agarrar el color porque lo voy a jalar acá abajo de las pestañas inferiores entonces por acá y aquí voy a difuminar un poquito el color y ya tenemos aquí el color en el párpado y abajo de las pestañas inferiores voy a agarrar esta brocha y voy a usar el color este que se llama Valencia y vamos a ponerlo acá en la esquina del ojo para que sea un poquito más oscuro y un poquito en la cuenca también los colores mates me impresionaron bastante porque están muy cremosos tienen bastante pigmento y pues sí me quedé bastante impresionada con toda la paleta aquí ya tenemos el color voy a agarrar la misma brocha que usé para el color este sutro para difuminar mejor todos los colores y finalmente voy a usar este color que es el más clarito de la paleta con brillo y este se llama Bay Area y este siento como que se va picando polvito como de Tinkerbell en mis ojos no sé me encanta esta sombra está muy muy bonita como pueden ver tiene bastante brillo y lo voy a aplicar aquí en la área del lagrimal poquito acá abajo pero aquí para iluminar me encanta esa sombra me hace súper súper curada ahora voy a arreglar mis cejas y ya sé que en el momento se ven un poco locas tengo que ir a que me das de piel y no traes con hilo por eso están así medias medias rebeldes y voy a usar este que es el Anastasia Tinted Brow Gel que hablé de mis favoritos para arreglar mis cejas y lo único que hago es primero jalo la brocha para arriba y pues para el lado aquí es donde tengo un poquito más un poquito menos pelo entonces jalo por acá pues la esquinita la colita para abajo y sí eso es lo único que hago cuando no tengo ganas de arreglarme mucho las cejas o cuando ando en prisa solamente agarro este rímel para las cejas y es lo único que uso ahora voy a aplicar rímel en mis pestañas y como ven no voy a delinearme los ojos para nada no sé, tengo flojera tengo flojera aquí tengo que poner mi tubo vamos a aplicar acá rímel me encanta aplicar rímel es una de mis partes favoritas cuando me maquillo me encanta y siempre volteo abajo tengo el espejo abajo entonces siempre ando volteando y así puedo agarrar mejor las pestañas y el rímel que estoy usando ahorita es el de Jordana que hablé en mis favoritos de febrero este rímel me encanta me manché un poco acá abajo con rímel entonces agarré poquito corrector para quitar eso yo voy a aplicar rímel en las pestañas inferiores y estoy agarrando el espejo como que si me fuera a tomar una foto de MySpace así súper arriba ay MySpace me acuerdo cuando tenía un MySpace yo tenía puras fotos bien 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 nerdas era una súper nerda en la prepa y también en la secundaria bueno todavía soy pero antes no me vestía tan bien o en mi opinión no me vestía tan bien también era bastante tímida todavía soy tímida pero antes era mucho más tímida y eso es todo para las pestañas para las cejas y también para los ojos y la última cosa que tengo que hacer es aplicar el labial estoy usando este que es el Colourpop Lipi Stick en Brink y lo voy a picar en mis labios y eso fue todo por este look espero que les gustó este tipo de video la verdad cuando estaba pensando en grabar este video se me hizo buena idea andar hablando pero me tardé muchísimo maquillándome y a veces me quedaba ahí entrada quería platicar más y después como que oh necesito necesito hablar en inglés necesito explicar lo que estoy haciendo en inglés espero que les gustó este look normalmente no me gustan mucho las sombras rosadas pero estas no sé por qué me gustan bastante me quedé muy impresionada con la paleta y yo creo que me voy a ir porque voy un poquito tarde a la cena de mi papá un poquito como cinco minutos tarde no es muy tarde si te gustaron mis uñas que se ven como mármol voy a tener un video la próxima semana en colaboración con mi diseñadora de joyería favorita que se llama Love Tatum es una compañía aquí de San Diego entonces les voy a enseñar más o menos como agarré este look pero ya cuando la agarre bien bien voy a hacer un tutorial bien porque la verdad esa fue la primera vez que traté esta técnica y hice un cochinero hice un cochinero entonces ya cuando la agarre bien voy a hacer el tutorial pero me encantaron como se ven mis uñas y yo creo que ya me tengo que ir entonces espero que les guste este video si no te has suscrito a este canal pícale por acá para suscribirte no sé dónde está el botoncito y las veré muy pronto en mi siguiente video espero que tengan un buen día o noche donde sea que estén y hablaré con ustedes muy pronto bye hoy les traigo mis favoritos del mes de febrero y ya sé que estoy un poquito tarde con este video